Hola que tal chicos, les saluda su tía Coquita Pons, su reino universal eterna y tía consentida ¿Cómo están? Vámonos ya a un video más del top 10 que me expresaron en la dinámica al respecto que les invito en Coronas de la Belleza a través de Instagram, de TikTok y de YouTube Coquita Pons, de que cuáles son las 10 que consideran con más posibilidades de coronarse en el mexicano universal a estarse realizando ya en el mes de septiembre, empiezan el 12 de agosto la concentración y el 2 de septiembre tenemos ya nueva mexicana universal en vísperas de irse rápidamente al Beast Universe en El Salvador andan diciendo por ahí, ay pero ya no va a haber tiempo de preparar a la reina chicos la reina debe de llegar preparada, una reina de belleza no es reina de belleza a partir de que se corona no, una reina de belleza ya trae preparación previa chicas cuando vayan ustedes a querer tener una carrera dentro de los reinados de belleza deben de prepararse desde la secundaria preparatoria entran a la universidad, ya traen en mente que deben de dominar al menos el inglés que deben de traer trabajo y proyecto y programa ya social ya, ya, ya implementado de que tienen que traer pasarelas chicas no esperen a que se coronen y a ver hay 3 semanas para ir al Miss Universo chicas, así no es y luego también los fanáticos ay que barbaridad, es que todas son modelo pues muy mal muy mal hay que estar enfocados, a ver, a ver tenemos que saber a qué vamos y cómo vamos por qué mi sueño de ser Miss Universo por decir alguna corona internacional por qué quiero ser Miss Universo pero todo dejárselo a una organización que si me preparan, qué bueno y si no, pues ya me quité la corona mi sueño se fue porque ellos o ellas no me prepararon el sueño de quién es el sueño de quién es las organizaciones simplemente te dan la oportunidad de pagar ellos pagan la franquicia tal vez tu boleto de avión y de vuelta ay si no te quedas allá quién sabe dónde vaya a ser el certamen pero bueno y algunos vestidos tienes que invertirle para lograr los sueños hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo disciplina, vocación y amor a lo que hacemos no puedo yo dejar mis sueños en manos de otras personas eh se los digo porque creo que andamos desfasados vengo a que me resuelvan miren qué linda soy qué bonita soy cómo me quiero pues no si te quieres lucha por tus sueños ni modo tenemos que ubicarnos y bueno a cuál de estas candidatas del mexicano universal las ven como para llevarse corona a cuál de ellas hay un top ten que se hizo con base a lo que escribieron y los nombres de las personas están apareciendo aquí en el video muchas gracias por participar y les invito a que participen más también como a suscribirse al canal como regalarnos un like compartir estos contenidos y hacer crecer a la familia de coronas de la belleza así es de que bueno por otro lado ¿quieren potencializar su expresión verbal? chicos chicas comuníquense aquí están los teléfonos apareciendo de nuestras redes sociales quieren las mejores coronas y llevarse también a su casa alguna o algunas de ellas comuníquense a las mismas redes sociales así es de que bueno oigan llega el momento de que analicemos algunos datos de uno de las grandes favoritas la quieren ver en Miss Universo algunos y otros quieren ver a otra o a otras pero bueno la chica de las que les vamos a dar algunos datos Marco Antonio y una servidora es de Tania Estrada Quesada mexicana universal chihuahua ella tiene 27 años de edad y mide un metro con 72 centímetros es donde digo ay ¿será que estás chaparrita para el certamen? ¿recuerdan ustedes algunas? ¿ha habido algunas? a ver aquí están estas imágenes a ver Tania ahí está vean nada más vean nada más el cuerpazo y el calibre de bellezón que es esta mujer ay a mí me encanta ese cabello de Miss divino esa sonrisa me gusta mucho oigan vean nada más esa cintura ay yo también la tengo pero en los dedos de la mano bueno a ver ella es reportera presentadora de televisión es licenciada en ciencias de la comunicación y ella maneja un programa que se llama que tu origen no defina tu destino dice podemos lograr todo lo que deseemos ofrece ella reuniones y conferencias y todo esto inspira a las personas y las empodera a realizar lo que les apasiona por convicción no quedarte haciendo una actividad por resignación me encanta me encanta que traiga este mensaje y mírenla ella es donde salió agresada de licenciada en comunicación vean que guapa seguramente es la guapa de ahí de la escuela de la universidad de todo Chihuahua porque no por eso lo representa vean nada más ese cuerpo puede lucir todo miren divina divina y feliz no no para tener esa faldita y ese top y lucirlo de esa forma es que no nada más te sientes segura sabes lo que tienes y lo trabajas haciendo muy buena alimentación y ejercicio en el gimnasio ay no realmente que divina está me gusta fíjense lasia luce preciosa el rostro que tienes un rostro de una belleza muy clásica vean nada más la nariz así perfecta el óvalo de su rostro me encanta todo la verdad no hay un pero que le ponga tal vez de pronto digo ay el 172 la irá a desvanecer un poquito con aquellos mujerones de un 85 que se pueden llegar a presentar para eso es la concentración nacional para que nos demos cuenta de que también lucen competencia a un lado de chicas que van por la misma corona y que pueden llegar a ser más impactantes pero la diferencia puede radicar en cómo proyecte lo que proyecte la mirada es básica cuando cuquita ha sido jurado en sartámanes de belleza la mirada es la que me define ella es la reina que debe de ganar además del cuerpazo de la pasarela de todo de la seguridad de la perricilina me encanta esa mirada esa mirada regia coronenla ay que bellezón insípida no me transmita nada con la mirada no la coronen déjenla de tercera finalista ahí se hacen las diferencias chicos y véanla es lo que quiero checar de Tania es lo que voy a estar observando en la concentración ahorita no va a haber nada de que tope arriba ahí ustedes lo están definiendo pero a la hora que lleguen a Aguascalientes ahí vamos a ver de cuál cuero salen más correas vean nada más ay que bárbara que linda fíjense es que ese color nude es que se funde completamente con su color de piel se le ve divino se le ve divino aunque a mí me encantaría ella en color rojo quemado también puede ser rojo cerezo como ese que trae en el top vean que bien vean cómo le va no me encanta lo nude en ella me gusta mucho que resalte con colores fuertes ella es entre blanca y morena apiñonadita me encanta vean nada más qué hermoso se le ve todo el accesorio físico que tiene muy linda todo muy en su lugar es que no hay accesorio de belleza más hermoso que la juventud chicos ya después uno se empieza a poner espiritual porque para dónde agarramos entonces bueno vean nada más qué linda qué bella ahorita analizaremos su expresión verbal y qué es lo que transmite pero veanla a ella sí le veo una actitud absoluta de reina de belleza ella sí me inspira mucha rigidad mucha autenticidad no la veo instalada en la modelo la modelo fíjense que siento que no la tiene ella realmente es una chica bellísima que sabe transmitir muchas cosas y para mí eso es una reina de belleza porque donde surja la modelo estamos en problemas pero la reina de belleza debe de tener una excelente pasarela y debe de verse aplomada creo que su experiencia en los programas de televisión que ha conducido tanto a nivel local como a nivel nacional le van a aportar grandes cosas les repito ahorita veremos qué es lo que ella transmite al momento de hablar el uniforme del diplomado que tomaron con mexicano universal luce lindo todas parecen como la Barbie ejecutiva la Barbie universitaria parecería me encanta realmente lo hice muy bien es una chica véanla yo más que modelo la veo realmente como una reina de belleza muy linda muy guapa me gusta mucho me gusta bastante me gusta bastante Tanya por eso es favorita de muchas y de muchos y está dejando a las personas con ganas de verla en el Miss Universe pero la podrían también ver en Miss Charm la podrían ver en un reina hispanoamericana ¿será que un sartamen si no es el Miss Universo le queda como corto? yo creo que ella puede ir a Miss Org y a Sechusa ella puede ir y hace el back to back también pudiese ser en el Miss International no le veo tanto perfil pero ya no sabemos ya no sabemos por qué en el 2017 participé en nuestra belleza Chihuahua y quedé en segundo lugar pero bueno como yo ya estaba estudiando la licenciatura en comunicación me hablaron un día de Televisa Juárez y pues me invitaron a participar bueno a presentarme a un casting y ya fui y fue así que empecé también a trabajar me gusta su tono de voz su timbre vocal me encanta y la verdad cómo son las cosas pero yo dije ya lo palomí de mi lista de cosas por hacer es un sueño que he tenido desde toda la vida pero sí creí que pues ahí terminaba y pues no y empezaba otro de mis sueños que es mi carrera mi profesión que tanto me apasiona así que yo ya había pues puesto de ladito el tema de los certámenes de belleza yo ya era una fan yo seguía todos los certámenes muchas de los años y pues bueno mirar cómo son las cosas que Dios dijo me gusta cómo se expresa me gusta lo que transmite lo sincera que se ve tiene fortalezas me gusta me gusta mucho se le nota la experiencia ante cámaras y micrófonos pues es muy complicado entonces sí siento esta responsabilidad de cumplir mi sueño pero aparte de llevar un mensaje de inspiración para todas las personas en mi comunidad eso es lo que principalmente ha cambiado en mí que lo veo ahora desde un punto de vista más maduro donde no es una plataforma donde voy a exponer mi físico por así decirlo sino que ahora voy a exponer mi mensaje que es mucho más me gusta cómo lo pensó lo rectificó lo dijo de la manera políticamente más correcta sin ponerse nerviosa lo estructuró lo dijo eso vale mucho eso cuenta muchísimo suma muchos puntos en un certamen de belleza estos sueños para gente como yo en comunidades como la mía son muy complicados los llegamos a tener pero son sueños que tenemos hasta cierta edad y de esa edad en adelante ya no los creemos posibles esos ya no son para nosotros y justo esa es digamos el corazón de mi mensaje en este proyecto social de sí de poder mostrarle a mi gente a estas nuevas generaciones que hay más posibilidades hay otras cosas que podemos hacer que se dice fácil la sinceridad y la espontaneidad con la que se expresa me gusta mucho pero que tiene de malo quedarse en el pueblo que tiene de malo trabajar en el pueblo sé que a cualquier organización le va a encantar tener una reina internacional en ella así que ahora entiendo a todos los seguidores que la quieren ver con la corona de Miss Universe México mi abuela vive en mi pueblo todavía y lo que yo mi punto de vista en cuanto a esta a este mensaje es si a Cuquita le preguntan ¿le harías la corona para Miss Universo? sí por ahí le eché lo quito a otras tantas unas hay otra pero había unas tres más pero sí la consideraría mucho para darle esa corona sí 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 porque las posibilidades son muy complicadas porque si no es el tema económico a veces es el tema hasta cultural que tampoco se puede es que ella me encanta que lo que habla sale de su razonamiento no está aprendido no lo está diciendo bonito lo está diciendo tal cual lo siente y como es y esa verdad es muy poderosa pues ya por el hecho de nacer donde nacieron de ser de donde nacieron de tener la raíz de donde la tienen pues ya les dice qué va a ser de ellos o sea ya casi casi viene escrito cuál va a ser tu destino y justo ese es el título de mis conferencias que tu origen no defina tu destino que si vas a hacerlo que si te vas a quedar en tu comunidad que sea porque lo quieres y que no sea porque eso no es para ti porque no hay más porque no se puede son conferencias que llevamos a diferentes que inspiradoras eso vale mucho tú no sabes con una conferencia cómo le puedes cambiar la vida a alguien de las otras oportunidades que podemos llegar a tener de pues sí de no tener miedo de buscar más allá de nuestro pequeño mundo y darnos cuenta que nada está escrito que nosotros si las oportunidades no nos llegan nosotros tenemos que tenerla de ir a buscarlas de ser nosotros quienes nos construyamos nuestras propias oportunidades mi papá me enseñó a tener los pies bien puestos sobre la tierra y mi mamá me enseñó a siempre tratar de alcanzar el cielo ¿qué tal? esa es una frase que me encanta papá me pone los pies en la tierra y mamá que puedo alcanzar el cielo qué equilibrio tan hermoso no es contradicción es el equilibrio que reina tan poderosa chicos chihuahua trae una gran candidata que creo que a otra las va a poner a decir chihuahua a lo mejor me madruga en la corona pues cuidadito porque Tania Estrada me parece a mí una chica de altos vuelos habla el inglés también así es de que no tenemos problema con eso y Tania me gusta bastante ¿cuáles otras les gustan? ¿qué comentario merece Tania? déjenlo aquí en los comentarios del video compartan nuestros contenidos suscríbanse quienes no lo han hecho denos un like regálenos todo eso le encanta a YouTube así es de que pues por favor regánenoslo para que YouTube también promocione más a coronas de la belleza y cada vez más gente se une al clan de sobrinos maravillosos de Coquita Pons ¿qué tal? ¿les gusta esta idea? pues hagamos más fuerte esta familia y bueno pues vienen más videos con otras candidatas favoritas de ustedes del mexicano universal en la edición 2023 y por lo pronto les dejo mi mejor energía ¿desde dónde? desde Ciudad Victoria Tamaulipas México Tamaulipas Tamaulipas Gracias por ver el video.